Esta historia comienza en Macha Vial, un pequeño pobrecillo de la jacquía malagueña, cuya población hoy apenas saca a los 500 habitantes, y en ella, el 23 de julio del año 1746, nació Bernardo de Galvez. Apenas nada sabemos de su infancia y juventud, salvo lo que se escrita en esta carta que vemos ahora, escrita por Bernardo de Galvez en el año 1685, al hacer la escala en Tenerife, dirigiéndose a América. Él, en esta carta, recuerda con la lloranza que allí vivió en Tenerife entre los 11 y los 15 años, porque su padre, que había optado por la carrera de las armas en el arma de artillería, fue destinado a la isla de Tenerifeña y allí permaneció durante bastantes años. Bernardo pasó un joven a la península, en 1762, cuando estaba próximo a cumplir los 16 años, para alistarse voluntario en el crecimiento royal cántame, una de las unidades francesas que había llegado a la península para luchar contra el ejército español, contra Portugal, al lado de Inglaterra. Aquel conflicto fue un lamentable desastre, con falta de la adecuada dirección estadística. En este capítulo de su vida, este es el uniforme que Bernardo de Galvez vistió en aquella misión de Portugal, en este capítulo de su vida, de Portugal, como en otros posteriores, estuvo, por supuesto, la mano de su tío, don José de Galvez, otro malagueño excepcional, que por sus magníficas relaciones con la corte y con la embajada francesa en Madrid, movió los hilos para que su sobrino, después de participar en la guerra de Portobal, aunque muy brevemente, pudiese marchar a Francia, lo que le permitió a Bernardo, durante casi siete años, formarse en la técnica militar, que entonces Francia era puntera en aquellos estudios, aprender la lengua y también captar las nuevas corrientes de la ilustración. El reinado de Carlos III supuso para España una época cumbre de su historia. Los dominios de la corona eran ya inmensos, y para dar una idea de esa inmensidad de las indias, hemos insertado el mapa de la minúscula isbérica en este plano para que pueda comprobarse que cabe holgadamente en el Golfo de México y darnos una aceptada idea de la grandiosidad de aquellos territorios. Y estos dominios, con Bernardo de Galvez, en la época de Bernardo de Galvez, y gracias a su tío don José, fueron aumentados con la evangelización y colonización de la alta conformia, que fue una iniciativa extraordinaria, porque gracias a ello, se evitó que los rusos, bajando desde Alaska, pudieran ocupar este amplísimo territorio, que hoy es uno de los grandes estados de Norteamérica. Tendría gracia que hoy, sin incómoda, le impudiera de pronunciarlo en rusos. Y esta imagen que vemos aquí es lo que abarcó la colonización impulsada por don José de Galvez en una extensión que viene a ser aproximadamente de mil kilómetros desde México hasta el punto más arriba de San Francisco de California, que se llama así precisamente por San Francisco de Asís, que era, como bien saben ustedes, el fundador, fue el fundador de los franciscanos, que de la mano del fray de franciscano, el fray Junípero Serra, evangelizó estos territorios. En la primavera del año 1769, Bernardo de Galvez, que había regresado de Francia con el empleo de teniente, llegó a México, se presentó al virrey y solicitó ser destinado a la frontera de las provincias internas. En la zona más occidental de aquel territorio, su tío José estaba realizando una eficaz labor de gobierno impidiendo que la corrupción que imperaba entonces en el virreinato de Nueva España pudiese aumentar aún más. No hay nada nuevo bajo el sol. La zona norte del virreinato de Nueva España, llamada provincias internas, era desde fechas muy antiguas un territorio en permanente conflicto debido a las adquiridas impulsiones de apaches y copanches. Por ello, la expansión colonizadora se vio constreñida a una franja amplísima, comprendida entre el Golfo de México y el Pacífico, como vemos aquí, y tenía una especie de punta de lanza en lo que se llamó el Camino de Santa Fe, que hoy es la capital del Estado norteamericano de Nuevo México. Y, según ustedes, Estados Unidos se anexionó después de una serie de conflictos varios de los que hoy forman los Estados sureños que van desde California a la zona izquierda, a la zona de Nuevo México, Colorado, Texas, etc. Fue el norte de Gámez a Chihuahua, en donde estaba el cuartel general de la defensa de las provincias internas. Allí, el capitán Cuella, que mandaba el batallón que tenía por misión defender aquellas tierras de esas incursiones de apaches y copanches, le confirió el mando de la primera compañía de su batallón antepoliéndolo a un teniente que era más antiguo, el teniente Becerril, porque Bernardo de Gámez, según dejaron escrito, aportaba dos hombres equipados y además era sobrino del visitador de don José de Gámez. Pero don José, enterado de ello, se opuso a que el teniente Becerril fuese preferido, ya que como dejó escrito, y podemos ver este escrito en pantalla, decía de su sobrino, es un joven que podrá dar esperanzas de valor y conducta, pero con su corta edad, no las seguridades y experiencias que tiene el distinguido mérito del teniente Becerril. En este escrito quedó muy claro que don José de Gámez supo anteponer el mérito a la recomendación. Y en este otro dibujo, por otra parte muy conocido, vemos el equipo de los soldados españoles y por supuesto mexicanos que guardecían las provincias internas. Eran los patros presidiales porque sus fuertes eran llamados presidios. Y tenía este atuendo digamos que muy característico con un sombrero de la luz, un escudo, una larga, una larga lanza, pistolas, escopetas, unas amplias escuelas que pueden ver en el archivo de Indias, se conservan un par de ellas y también un detalle característico que es un chaleco, lo que hoy llamamos un chaleco antibalas. Este chaleco estaba fabricado con pieles de venado muy curtidas, seis o siete pieles cosidas unas a otras conocidos de defender la parte más sensible del cuerpo, dejó escrito este documento que vemos ahora que conseguimos en la Biblioteca Nacional de México, noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los signos apaches en las provincias de Nueva España. Es un manuscrito que contiene una exacta y minuciosa descripción de las 16 diferentes tribus que componían la etnia apache. A partir de agosto del año 1769, Bernardo de Galvez realizó cuatro campañas por las remotas y desérticas tierras que formaban el territorio colonizado. La que comenzó en octubre del año 1770 con 200 hombres fue para perseguir a varias partidas apaches que acababan de masa a gran diversos numerosos poblados cercanos a Chihuahua para aquellas marchas que podían alcanzar hasta 100 kilómetros en una noche. Cada soldado llevaba cinco o seis caballos de montas para poder tener siempre uno fresco en el momento que atacase y además llevaba una mula en la que se cargaba la comida, el equipo, la munición, etc. Puede eliminarse fácilmente el impresionante espectáculo que pudo suponer la marcha de aquellos mil caballos con sus correspondientes leyes con aquellas ilóquitas y remotas tierras. En una de estas expediciones después de caballar durante casi veinte días atravesando el desierto territorio habían recorrido casi mil kilómetros y la expedición llegó a las márgenes del río Pecos sin encontrar ninguna pancha. Los hombres llegaron exhaustos y desmoralizados. Entonces Alves les dirigió una lenta que sería una primera muestra de su esforzado carácter. Compañeros míos, llegó el día de hacer el último esfuerzo para dar un mundo una prueba de nuestra constancia haber sufrido frío, hielo y hambre y no los días o meses tardaremos en encontrar a nuestros enemigos. No podemos volver a Chihuahua con el sol rojo de haber gastado tiempo y dinero sin conseguir encontrarnos y de eso no, si nadie me acompaña pero cumpliré por todo o pagaré con mi vida el pago que he comido del rey. Fernando dijo escuelas cruzó el Pecos y todos sus hombres le siguieron y aquella madurada encontraron y derrotaron a los apaches. Esas dos palabras en las que hemos puesto énfasis y de eso por supuesto constituían una premonición de lo que años después llegaría a ser el más importante acontecimiento de su vida militar. En otro de esos episodios Bernardo de Gález no tuvo tanta suerte estando en Chihuahua yendo misa por motivo de la festividad de San Felipe atacaron inesperadamente los apaches dos flechas y una lanza les atravesaron el cuerpo y los indios lo dejaron por muerto. De ello pues motivó una larga pumbarecencia y poco después de reconerse su regreso a la península. En 1772 volvió a España tenía 26 años y llegaba a su tierra local cultivo de la vida militar y con un prestigio ganado por méritos propios. Y fíjense lo que de él escribió otro español extraordinario también lamentablemente olvidado el semillano Francisco de Sabela. Pero entonces eran ambos capitales de infantería y fueron a la academia que se creó en Ávila para perfeccionar a los mandos españoles. Allí Sabela coincidió con Bernardo de Gárden y sobre todo coincidió acabando en el viaje que hicieron partiendo de Ávila hacia Madrid y Sabela me fue escrito que el 10 de abril de 1675 partí de Ávila en compañía de don Bernardo de Gárden capitán del regimiento de Sevilla con quien sin habernos casi tratado tenía yo una gran simpatía la cual como suele suceder ayer era recíproca. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida porque me contó varios pasajes de su vida que era una verdadera novela. En fin formamos entonces una íntima amistad que fue en algún modo el fundamento de mi suerte posterior. El motivo de aquel viaje era la campaña que entonces se preparaba para combatir a los piratas que infectaban el Mediterráneo Occidental y que tenían su base en la ciudad de Ángelio. En el mes de julio del año 1775 se realizó el desembarco de 20.000 hombres del ejército español en las playas contiguas en la ciudad de Ángelio pero aquella operación resultó como un auténtico desalzo. La táctica falló estrepitosamente y las tropas españolas tuvieron que retirarse derrotadas. El entonces capitán Gálvez que mandaba una compañía del crecimiento de Sevilla resultó gravemente herido el día 11 de julio por un proyectil de fusil que le atravesó a la pierna izquierda. Casi un mes después estaba compareciendo en el hospital del puerto de Santa María y allí coincidió nuevamente con su amigo Sabella que dejó inscrito. A pocos días de estar en el puerto llegó mi amigo don Bernardo de Gálvez el cual se mantuvo algún tiempo en cama acabándose de curar una pierna herida en ángelio y desnudada. Entonces compuso la torradilla de la expedición y otros juguetes graciosos. Era hombre de mucha habilidad para todos y de gusto muy especial para la música. Con estas enceladas de Sabella podemos hacerles una cabal idea de las cualidades que adornaron a don Bernardo de Gálvez. No solo era ya entonces un experimentado y curtido militar sino que era también simpático el sometido y muestra de ello.